Yo hice la maestría en 2007-2009, fue una decisión difícil desde el punto de vista personal, por mi formación como médico, pero después cuando comencé a interactuar con diferentes grupos de personas, personas de mercadeo, de la ingeniería, de petróleos, de recursos humanos, etc., pues se da cuenta uno que el mundo no es lo que le han enseñado, por lo menos en la formación de médicos, sino que uno puede ampliar como sus ángulos de visión de diferentes escenarios y diferentes cosas. La experiencia es, por dicho, yo puedo decir que muy buena, etc., pero es que hay que vivirla para de verdad darse cuenta a uno que sí vale la pena y que sí le sirve a uno personal y profesionalmente.